buenas noches amigas y amigos bueno algunas lluvias en el mundo miren esas nubes asustan con la lluvia amigas y amigos estamos estamos viendo algunas lluvias en el centro del país en toda la franja del centro del país digamos que arriba y abajo río negro bueno eso ya mejora rápidamente la noche vamos a tener una noche totalmente despejada mañana comienza el día con un solazo divino a media mañana se empieza a nublar se va a nublar y va a terminar transformándose en un día parcialmente nublado esperamos muchas nubes para hoy te dijimos que después del medio de ese nublado al final se terminó nublando en la tarde bueno eso por un lado mañana vamos a tener en principio en principio sin lluvias pero en la región este más precisamente cerro largo 33 la valleja puede haber alguna sorpresita en la tarde vamos a ver qué pasa con eso 15 16 grados acá en el sur va a aumentar el domingo un poco la temperatura 22 grados al norte mira qué cantidad de autos que se van para afuera porque es un fin de semana largo claro bueno ya está diciendo que el lunes lluvias prácticamente en todo el país este y entre el lunes y sobre todo para el martes así que bueno no me quiero entreverar en definitiva mañana parcialmente nublado arranca divino después se nubla 15 16 grados acá en el sur 22 grados al norte la media al medio la media no pero 17 18 19 grados dependiendo del sol va a ser la sensación térmica verdad pero va a estar bastante nublado te en principio el domingo mejora en cuanto a que vamos a tener van a aumentar 23 grados las temperaturas 4 grados en promedio tanto al norte como al sur chance de lluvia el domingo al norte de eso después de eso vamos a estar hablando mañana está cambiando mucho el prono así que bueno amigas y amigos a vivir el hoy el presente a ir por tus sueños estoy muy feliz una amiga virtual de acá el grupo a una una persona que ya ha trabajado muchos años ya se ha jubilado y tenía el sueño de su propio emprendimiento y me contó que que gracias al aliento que uno le da bueno realmente se ha se ha animado a como anda se ha animado a a llevar adelante ese emprendimiento y bueno cuando lo haga le vamos a recontrar por adelante la vamos a recontra promocionar así que muy muy felices por por eso verdad nos hace nos llena realmente el alma saber que muchas veces estas palabras no caen en saco roto este gracias a todos los que nos mandan mensajes privados y nos cuentan que se sienten bien con lo que les decimos verdad eso es eso es lo que queremos motivarlos y potenciarlos te mando un beso grande y acordate que el grupo te quiere te cuida y te aconseja quien tu gurú el padrino del clima chao